Y por favor, que intenten buscar unos responsables y representantes políticos mejores. Gracias. Señora Soto. Bien, pues yo se la quiero contestar, señora Barbán, porque es muy curioso que usted que tiene en las redes sociales un blog o no sé muy bien lo que es, porque no me ha dado tiempo a mirarlo, porque yo trabajo por el principio, no sé, no me dedico a escribir en las redes sociales, tenga un hashtag que diga al alcalde, ni se le ve ni se le espera, cuando la que no se la ve nunca es a usted, aquí por las mañanas, salvo el día de las comisiones informativas y con su hermano. Eso para empezar, a mí que los concejales tengan el trabajo que quieran me parece estupendo, estupendo. Lo que creo que cuando uno se presenta por un partido político para trabajar por los vecinos y ser concejal, lo menos que tiene que hacer es cumplir con sus responsabilidades. Cumplir con sus responsabilidades. Que por eso la me va a morir. ¿Por qué no se abre a usted esa medida? ¿Por qué la señora Marván puede decir que es una vergüenza que no se convoquen reuniones por la tarde? Y yo... No, ya, yo, yo, y yo... Lo que no voy a hacer es callarme ante las acusaciones que ustedes hacen, eso lo tengo clarísimo. Aunque me reprendan, me reprendan, señor Marván. Eso lo tengo clarísimo. Por favor, señor Fernández. Y señor... Y señora Marván, en su texto, usted, que lo he copiado, ha dicho que se hará en las calles periféricas del casco. Y yo no me he pateado las calles, pero aquí hay otros concejales que sí se las han pateado con el concejal de festejos. Y han visto que esa... Usted, dicen que no, fíjese. No recuerdo lo que se ha visto aquí. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Y si se las ha pateado, pues a lo mejor no recuerda que llegaron a la conclusión de que no se podían instalar. Esa es la diferencia. Aquí se piensa mucho en los vecinos. En los concejales que trabajan por los vecinos. No solo en el equipo de goleos. ¿Eh? Concejales que están aquí todas las mañanas, señora Marván. Y son de la oposición. Y a lo mejor también tienen otro trabajo, otras dedicaciones. A usted ni se la ve ni se la espera. Aplíquese el cuento. Ni se la ve ni se la ve. No tengo más que contestar, señor presidente. Señora Marván, yo soy el que dirige el pleno. ¿Vale? Ya lo sé. Yo soy el que dirige el pleno. ¿Pues esceno? Sí, señor Gómez. Sí, también explicar el punto de... No, 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 pero es usted que estamos tratando la enmienda. Estamos tratando la enmienda. Sobre la enmienda, sobre la enmienda lo que le digo... No, 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 no trate usted la enmienda. ¿Qué quiere usted decir antes? Por alusiones, por alusiones. Vale, bien. Por alusiones lo que quiero decir es que esto no es un punto que se ha hablado ya aquí ahora mismo. Se ha mirado hace muchísimo, hace mucho tiempo, y lo llevamos, y usted lo ha hablado perfectamente, y las comisiones lo hemos estado mirando, y se ha valorado. Nosotros no ponemos ahí el recinto ferial porque nos guste, ni porque queremos molestar a los vecinos de siempre. Al revés, nos fastidia molestar. Lo ha dicho el señor Javier, que ha dicho que efectivamente son cuatro días al año. Es que habría que poner un poquito de aguante cada uno. Eso sí, procurar que haya los menos ruidos posibles, pues también. Que cada año va haciendo menos los ruidos y estar controlándolos, pues también. Pero que ahora, usted que pone esa enmienda, díganos dónde podríamos ponerla. Porque es que lo hemos estado por activa y por pasiva, y no vemos posibilidad ninguna. No vemos posibilidad ninguna, no solo porque quepan ahí, sino por los enganches, por la viabilidad, la flexibilidad de poner todos los aparatos y los enganches que hayan. Eso es el problema. Gracias. Gracias, señor Gómez. Me gustaría hacer una pregunta. Que no lo he entendido. ¿Qué enganches? Ahora, la última modificación de la ordenanza tiene que ir con un grupo cada uno de los ferianzas que van. ¿Qué enganches? Bueno, a lo largo de generadores, efectivamente. Es que yo no tengo como este municipio tiene tanto, 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 tantos problemas para abarcar cualquier cosa. No se trata de mirar, se trata de actuar. Llevan años protestando a los vecinos de las calles. Les llevan siendo sufridores durante no sé cuántos años. Siempre con lo mismo. Habrá que hacer algo por ellos. Y es que ahora llevan grupos. No entiendo, no entiendo tanto problema, tanto problema. No lo entiendo. Paso. No entiendo, no entiendo tanto problema. No entiendo tanto problema. No entiendo tanto problema. No entiendo, no entiendo tanto problema. Pasamos a la votación de la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Decae la enmienda por tres votos a favor, doce en contra y dos abstenciones? ¿Me permite? La enmienda es lo que comentó la comisión informativa, ¿no? Con referente al tema de la fianza. Donde antes se pedía 150,25, ahora se van a pedir 500. Y donde antes se pedía el 90,15, ahora se van a pedir 200. Veo una traba, porque hay verdaderas dificultades para poder aportar esta fianza. Y además de dificultad, sí que es cierto que preguntando a un técnico correspondiente en esta comisión, fue la arquitecta municipal, fue una pregunta muy directa, como siempre suelo hacer. ¿Cuántas personas o cuántos comerciantes han tenido que, digamos, perder su fianza por no haber hecho bien, digamos, las cosas, no haber podido cuidar el mobiliario urbano y demás? Me contestó que ya no tenía constancia de ninguna, con lo cual presento esta enmienda. Y esta enmienda va en beneficio de ellos, para que no sea un freno. Es decir, es como el polígono industrial. Si en vez de poner el rótulo a 30 centímetros, lo pudiéramos poner a poco más, a lo mejor venían a más empresas. Pues esto es igual. Si ponemos 500 euros a determinados comerciantes, lo único que puede ocurrir es que directamente no vengan. Porque a lo mejor sus beneficios son esos 500 euros. Y si encima van a tardar en devolvérselos, o van a creer que puede ser que los pierdan, porque el ayuntamiento, la administración, hablo de esto como puede ser de otra, busquen el resquicio donde ellos no han hecho bien las cosas y se les imputa esa, o pierden, más bien dicho, esa fianza, pues yo creo que esto es un freno. Y esta es una enmienda que presento, básicamente, en todos aquellos sitios donde se dice 150 con 25, 500 se ponga 150 con 25, que es lo que había. Y donde se decía 90 con 15 que se mantenga y no se pongan 200. Esa es la propuesta de enmienda. Bien. Pues, señora Cáceres. Sí, un segundo. Es el artículo 9, ¿no? El artículo 9.4 y en algunos que vienen también modificados en rojo, en los 100 euros. Pues, a ver, yo es que efectivamente es una de las pedas que tengo a esta modificación de la ordenanza. Creo que 500 euros frente a los 125 que se han establecido, 150, perdón, con 25 y 200 frente a los 90 con 15 que estaban establecidos, me parece excesivo. Creo que los comerciantes, cuando se den cuenta de esto, van a poner el grito en el cielo. Además, que podemos provocar que no vengan y que me parece mal en el sentido de que nosotros sí les ponemos plazos en cuanto a la desocupación que ellos tienen que realizar, pero no fijamos un plazo para devolver esta fianza. Porque si por lo menos nosotros multiplicáramos y dijéramos, bueno, es que al igual que a ustedes les exigimos que tienen que desalojar en el plazo de 48 horas después de que finalicen las fiestas, nosotros nos comprometemos a devolverlos en un plazo todavía, pero es que ni siquiera fijamos un plazo, lo dejamos libremente establecido. Entonces, considero que deberían mantenerse los precios y los importes, aparte de que lo que nos manifestaron las opciones informativas, no hay precedentes o no se han dado precedentes de ningún comerciante que haya realizado destrozos tan superiores en el municipio como para que se tengan que subir las fianzas, ni ellos ni los vendedores de venta ambulante. Gracias. Muchas gracias, señora Cervial. Sí, no, yo este punto también lo tenía aquí apuntado. Me parece una subida de mesurada, de 150 a 500 y de 90 a 200. Las fiestas de partillo tienen una estacionalidad poco difícil para traer a la gente, porque muchas veces es viernes y además son cortas. Hablando con los feriantes que vienen, dicen muchos de ellos que es un freno, pues que tienen que instalar para estar en poco tiempo y normalmente en muchos años pues suele. Si encima les ponemos más frenos todavía, sumado a que tampoco tenemos un plazo de evolución, pues creo que es un freno y no vamos a hacer nada bien por las fiestas. Con lo cual era un punto que tenía en contra en este cambio de ordenanza. Por eso le apoyamos. Gracias. Señor Cobo. Los feriantes son gente ajena al municipio que viene, está unos días, realiza una actividad, tiene un beneficio económico y la fianza simplemente es un depósito y garantía de que no se producen desperfectos. Si la fianza es demasiado baja, pues habrá menos interés en ser cuidadosos con que no se producen desperfectos, porque si es muy baja, bueno, pues no se producen desperfectos. Como arreglarlos va a ser más caro que la fianza, pues no tengo interés en ser muy cuidadosos. Si la fianza es un poco más elevada, se tomarán más molestias en realizar las actividades correctamente. Por independencia de que hasta ahora nunca haya habido incidencias, todo lo que sea, garantizar el patrimonio del municipio, sino que es un dinero que depositar y luego se les devolverá. Pues me parece mejor que ponernos fianzas demasiado bajas y que cobramos ese riesgo de que se convocan deterioros del patrimonio municipal, porque simplemente no compense al feriante arreglarlo y prefieran perder la fianza. Gracias, señor Sanz. Gracias. Yo estoy de acuerdo con las palabras que ha dicho el señor Sanz. La fianza es un importe reversible, absolutamente reversible. ¿Con qué no estaría de acuerdo o con qué sí estaría de acuerdo o con qué se fijara ese plazo mínimo para devolver la fianza? Ahí sí estoy de acuerdo. Pero que la fianza sea. Tenemos que preservar el patrimonio del pueblo y las aceras son nuestras y ya las tenemos lo suficientemente deterioradas para que venga alguien por 150 euros nos la rompa más. O sea que yo lo siento mucho que esta no me voy a sumar. Gracias. Gracias. Nuestro grupo también está de acuerdo con la intervención que ha hecho el señor Javier Pobo. Yo creo que es importante. Además añadimos a que subir la tasa puede significar que a lo mejor haya un número de feriantes que no vengan, se reduzca entonces la feria y pueda caber en aquellos espacios límites que es lo más interesante. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Señor Javier Pobo. Javier Pobo. Javier Pobo. Estaba pensando en otra cosa. Estando totalmente de acuerdo con la intervención del señor Pobo, bien es cierto que este precio se ha establecido por los técnicos, sin ningún razonamiento que imagino que no habrá sido tan dichoso. Que la crisis que estamos a lo mejor es una suya exclusiva. Es posible. Dejarlo como está a lo mejor es demasiado barato, es posible también. Tampoco sabemos en este momento, el 10.000, cuál sería el precio adecuado. Con lo cual nos vamos a estener. Gracias. Señora Soto. Bien, pues efectivamente en la conexión informativa se planteó esta cuestión por parte del señor Fernández, a lo que el arquitecto municipal dijo que en ese momento ya no tenía constancia de que se hubiese incautado la fianza de ninguna empresa por este motivo. Pero también añadió, no sé si estarían atentos a su exposición, pero añadió que cualquier deterioro en la vía pública difícilmente su arreglo cuesta menos de 500 euros. Ese dato lo dijo ella, no sé si lo escuchó, señor Fernández, pero así fue. Por lo tanto, lo que trata la ordenanza es de adecuar estas fianzas, que como han comentado otros compañeros de corporación, no es un ingreso para el ayuntamiento, sino es simplemente una cantidad en depósito que se devuelve si no ha habido ninguna incidencia cuando se desmonta la atracción. Y además la ordenanza recoge dos importes, uno más elevado para las atracciones con movimiento, que se entiende que son las que tienen más posibilidad de hacer un daño y que este daño sea mayor, y otra más reducida de 200 euros para el resto de los puestos. Y estoy totalmente de acuerdo con la exposición del señor Pobo, que tendrán mayor cuidado en no generar ningún daño para que evidentemente no se incaute la fianza. Si no, nos vamos a encontrar en que aquel que ocasiona un daño no lo va a reparar, sino va a preferir que le encontremos la fianza y al final quien va a tener que reparar el suelo va a ser el propio ayuntamiento y ser los propios vecinos los que van a tener que contribuir a ese daño. Nada más. Gracias, señor Fernández. Agradezco a aquellas personas que hayan visto bien la propuesta y a aquellos que no la vean bien, pues, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Porque la realidad es que deja las cosas como estaban. Deja las cosas como estaban en momentos de crisis, claro, de dificultad, como tenemos en estos momentos. Y dejar las cosas como estaban era preguntárselo directamente al arquitecto municipal, al cual evidentemente no le costaba que ningún comerciante tuviera que perder su fianza. Y evidentemente sí, claro, si se rompe el mobiliario urbano hay cosas que cuestan mucho y otras cosas que no cuestan nada. Pero hay que ver el perfil de cada uno de esos y el daño que pueden realizar. Pero el caso es que hasta ahora no han realizado ningún comerciante. Estoy de acuerdo con proteger el patrimonio municipal, pero aquí, en alguna de las intervenciones que he escuchado, pues, hay cierta trivialidad. Hay veces que lo protejo y otras veces que lo dejo soltado. Entonces, bueno, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en esa cuestión, pero sí que la dejo ahí. Lo único que quería era dejar las cosas como estaban en momentos complicados. Y bueno, por supuesto, señora Marván, van a dejar de venir unos cuantos. Unos cuantos, ¿eh? Muchas gracias. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos? Yo quería... A ver, es que no le veo la justificación, de verdad, y espero una respuesta por su parte. A subir el precio en relación con años anteriores, sí, no se ha ocasionado ningún daño. No hemos tenido ningún problema porque vamos a subir el precio y, si efectivamente, esa fianza la vamos a devolver. Si vamos a devolver esa fianza, ¿por qué fijar una cuantía de 500 euros? Insisto, no fijar un plazo prudencial, porque nosotros sí les estamos exigiendo a los comerciantes que ellos depositen un dinero, que ellos se les queden sujetos a una serie de condiciones que regulamos en la ordenanza, pero nosotros, por nuestra parte, no les estamos garantizando ni siquiera la devolución dentro de un plazo prudencial, ni les estamos justificando el porqué de la elevación del importe. Y, finalmente, ¿a qué se debe? Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere utilizar la palabra? ¿Alguien más? Señora Soto. Le agradezco la intervención, señora Cáceres, porque, efectivamente, se me había olvidado contestarles a ese detalle que han comentado a vosotros. Bien, yo lo primero que le diría es que, para dejar unos importes que no sirven para nada, pues, directamente, podríamos no pedir fianza. ¿Qué le parece? No ha dicho eso. No, yo sí. Vale. Yo sí. Puestos a pedir una fianza que no sirve como tal, pues, es que podemos no pedir nada. A mí me parecía lo más lógico y, así, no tenemos que devolverle nada ni preocuparnos por ningún plazo. Bien, con respecto al plazo, sí tengo que decirle que no es posible fijar en la ordenanza ningún plazo máximo. Lo primero, porque cualquier devolución de la fianza va a depender de los plazos en los que hay una prelación de pagos y las fianzas también entran dentro de esa prelación de pagos. Sí que le digo que siempre tratamos de hacerlas con máxima celeridad, pero que, por ley, no nos podemos comprometer a introducir un plazo máximo, porque eso sí que no es de paz. Que lo sepamos con eso. Nada más. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Quiere decir alguna cosa? No, no, no. A voto a favor. Sí, sí, sí. ¿Votos a favor? No, no. ¿Votos a favor? Ah, bueno, sí. No, no. Vale, vale. Perdón. ¿Votos a favor de la enmienda? Venga. Tres. Votos en contra. Abstenciones. Gracias. Le cae la enmienda por tres votos a favor, once en contra y tres abstenciones. Gracias. Porف,ichten. Gracias. Gracias. Gracias.